Muy buenos días, muchas gracias. Comparezco para informarles de la reunión de la conferencia de presidentes telemática que hemos tenido esta mañana. Empezó hablando sobre la evolución de la pandemia en Castilla y León y hemos hecho hincapié en la necesidad de estar muy pendientes de la evolución de la pandemia y cuando sea necesario tomar decisiones, a veces duras y difíciles, y que esas medidas, desde luego, se están mostrando eficaces. Creo que es algo que tengo que destacar, la preocupación que tenemos por el control de las personas que incumplen la situación de cuarentena. Me estoy refiriendo a los positivos, a los sospechosos y que ahí, desde la Junta de Castilla y León, vamos a hacer todo lo posible para frenar los contagios. Saben ustedes que estamos haciendo un esfuerzo importante de rastreadores. Con la incorporación de los rastreadores militares vamos a llegar a 900, con test, con más atención sanitaria. Pero es necesario vigilar la cuarentena que tienen que realizar esas personas. Que el esfuerzo que están haciendo miles y miles de personas en nuestra comunidad autónoma no puede verse empañado por una actitud irresponsable y una actitud incívica de unos pocos. Y, por eso, es fundamental, imprescindible la coordinación de la Junta de Castilla y León con la delegación de Gobierno, con los ayuntamientos, la coordinación, en definitiva, de los rastreadores, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las policías locales. Y ahí, bueno, como saben ustedes, venimos trabajando codo con codo con la delegación de Gobierno para dar una respuesta más rápida y, por tanto, más eficaz y una actuación más unitaria en la pelea, en la lucha contra esta situación. Creo que es fundamental la máxima colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones. Nos ha trasladado el Gobierno de España, y le hemos dado el respaldo a una serie de medidas, crear un grupo de trabajo sobre la vacunación respecto del COVID, también sobre el protocolo de cribados, la tercera oleada del estudio de seroprevalencia, que no coincida con la vacunación de la gripe. Y, en cuanto a la coordinación con las entidades locales, por supuesto, estamos trabajando, nos lo ha trasladado, estamos trabajando, como saben ustedes, codo con codo, con la Federación Regional de Municipios y Provincias y también con los ayuntamientos. Respecto del inicio del curso escolar, quiero empezar enviando un mensaje a las familias, a los padres y madres de alumnos, un mensaje de tranquilidad ante el inicio del curso escolar 2020-2021. Las circunstancias son nuevas, pero vamos a comenzar este curso con la mayor serenidad. Insisto en ello, vamos a comenzar de manera presencial este curso con la mayor serenidad. Estamos preparados para volver a las aulas y eso lo vamos a hacer con una seguridad reforzada. Contamos con un completo protocolo de organización y de prevención en las 1.300 centros educativos, en las 14.400 aulas de nuestra comunidad autónoma. Nuestro sistema educativo, por un lado, y el sistema de salud están coordinados y van a estar a la altura. Con calma, con responsabilidad, también pido la colaboración de todos, por supuesto, de los docentes a través de las organizaciones sindicales, de las asociaciones de padres, de madres, por supuesto, también de todo el personal administrativo que hace que su colaboración sea imprescindible para que todo funcione correctamente. Y, por supuesto, creo que hay que hacer una mención a los estudiantes que van a recuperar la presencialidad en los colegios, algo que es muy importante, por un lado, para la socialización y, por otro lado, para su desarrollo. Hemos hecho todos un gran esfuerzo para garantizar el derecho a la educación, que es un derecho fundamental, y la mejor manera de garantizar la igualdad de ese derecho a la educación es, precisamente, la presencialidad. Y vamos a extremar esa seguridad sanitaria siendo conscientes que no hay riesgo cero, que no existe el riesgo cero, pero siendo conscientes también que los centros educativos hoy día son uno de los lugares más seguros para que los chavales estén, y, por supuesto, no solo estén, sino que estén estudiando. Lo hemos hecho con un alto grado de colaboración con las comunidades autónomas y con el Gobierno de España, y esa coordinación debe continuar todo en todo el curso escolar y en todo el territorio. Se ha trasladado por parte del presidente del Gobierno, y desde Castilla y León yo, como presidente, he coincidido en que es fundamental que los acuerdos a los que se llega en el Consejo Interterritorial se traslade al cuerpo normativo, a las normas de cada comunidad autónoma, y que esos acuerdos a los que llegamos las comunidades autónomas las cumplamos sobre las fechas de inicio, por un lado, y sobre los protocolos sanitarios, cómo actuar en temas positivos, de sospechosos y también de cierres de centros. Consideramos que es imprescindible que, ante similares episodios, se actúe de igual forma en toda España. Es algo en el que creo que hemos coincidido la inmensa mayoría de colegas de titulares de Gobierno de comunidades autónomas. Hemos insistido en la necesidad de prolongar el Fondo Extraordinario sobre Educación no Universitaria hasta junio, porque el curso escolar y las medidas extraordinarias no van a acabar en diciembre, tienen que prolongarse hasta junio. En segundo lugar, también hemos dicho que tenemos que hacer un esfuerzo en el ámbito de educación universitaria respetando su autonomía, pero pactando unas líneas comunes para todas las universidades en toda España y que, por supuesto, la colaboración económica que haya que prestar a las comunidades autónomas no se detraiga de la ayuda que recibimos de la educación no escolar. He tenido la oportunidad de proponer un pacto de Estado respecto de la igualdad digital en el ámbito de la educación. Tenemos que abordar todos de manera conjunta, anular definitivamente la brecha digital, garantizar la equidad como uno de los pilares esenciales del sistema educativo. Hay que complementar los esfuerzos de todas las Administraciones. El que está haciendo la Junta de Castilla y León, el que estamos haciendo por la conectividad y por la digitalización y muy especialmente con las áreas rurales de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país. Y ahí tenemos que conseguir de Europa nuevos modelos que sean más ágiles, más comerciales y también un modelo de ayudas para poder afrontar de manera más rápida y eficaz la extensión de banda ancha en todo el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Y, para ir concluyendo, la última reflexión que hice fue sobre las conferencias de presidentes. Como saben, en la comparecencia que tuve el martes de la semana pasada, he pedido que la conferencia de presidentes, bueno, pues se haga un órgano con carácter previo que prepare las conferencias de presidentes que no sea una sucesión de monólogos, sino que sea, desde luego, algo tan importante como la preparación de los acuerdos que se pueden adoptar en estas reuniones y que ese órgano de apoyo a la conferencia de presidentes que sirva para hacer el seguimiento de esos acuerdos, para que los resultados tengan trascendencia real y perdurable y que la conferencia de presidentes tengan una eficacia concreta, ¿no? Decir que he propuesto que para la próxima conferencia de presidentes al menos se traten las siguientes cuestiones. La primera, las reformas legislativas que doten a las comunidades autónomas de un instrumento jurídico mejor que el que tenemos en estos momentos y que no tengamos que recurrir a una legislación excepcional como es el estado de de alarma. En segundo lugar, actuaciones sociosanitarias debatiendo sobre los medios humanos y materiales que debemos tener todas las comunidades autónomas, como si fuera el propio estado el que estuviera desarrollando la gestión de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales, que tengamos unos parámetros uniformes. He vuelto a insistir en la necesidad de que el ingreso mínimo vital lo gestionen las comunidades autónomas, lo gestione Castilla y León, y que también debatamos sobre modelos más seguros en las residencias de mayores. Y el tercer tema es un tema trascendental, crucial, como es el tema de los recursos. Es necesario que busquemos reglas justas para todos sin buscar privilegios para nadie. Mire, no puede existir una alteración esencial del modelo de financiación ordinaria que tenemos, saben ustedes, que las dos terceras partes de los recursos que recibimos las comunidades autónomas los recibimos vía modelo de financiación ordinaria. No se puede alterar ese modelo de financiación ordinaria vía fondos extraordinarios con criterios injustos, al menos sean los criterios del modelo de financiación ordinaria o que lo pactemos entre todos. Fíjense este fondo extraordinario de 16.000 millones que hemos recibido las comunidades autónomas. Si se hubieran utilizado los criterios del modelo de financiación ordinaria, la comunidad autónoma de Castilla y León hubiera recibido 110 millones de euros. Por tanto, ese fondo estatal no puede servir para alterar el modelo de financiación ordinaria. Hemos pedido que ese fondo extraordinario del año 2020 se pueda extender al año 2021. También hemos pedido la garantía para que las comunidades autónomas podamos acceder a los fondos europeos, que sirvan para la recuperación económica, pero que también sirvan para apostar por la España del interior, la España que tiene que enfrentar los retos demográficos y que deben distribuirse con transparencia, con objetividad, con criterios que garanticen la equidad y la solidaridad, porque consideramos que es imprescindible. Le hemos pedido también, de cara al año que viene, que se garanticen al menos las cantidades de las entregas a cuenta. Las entregas a cuenta son las dos terceras partes del presupuesto de la Junta de Castilla y León. Consolidar ese dinero sería fundamental. Hemos pedido la ampliación del techo de gasto y que en el nuevo escenario de déficit las comunidades autónomas podamos tener más déficit, mayor capacidad de endeudamiento, porque es la mejor forma de salir de la crisis sin tener que producir recortes o subidas de impuestos, algo que no nos parece adecuado. Hemos pedido un crecimiento del déficit para las comunidades autónomas del 2,5. Han coincidido otras comunidades autónomas. De igual manera, le hemos pedido que el ahorro de los municipios, que se quede en los municipios y que se emplee en nuevas medidas que beneficien a los propios vecinos. Y hemos realizado estas propuestas desde el más… del mayor respeto al Estado autonómico. El Estado autonómico, lo he dicho en muchas ocasiones, necesitamos que los dos motores que impulsa el Estado autonómico, que es el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas, caminen, circulen a la misma velocidad. Las comunidades autónomas estamos en velocidad de crucero porque estamos en la primera línea de la lucha contra la pandemia, porque gestionamos la sanidad, porque gestionamos la educación, porque gestionamos los servicios sociales. Y ahí necesitamos siempre, en la primera línea de la lucha contra la pandemia, al Gobierno de España lo necesita el Estado autonómico. Y, por mi parte, nada más. Quedo a las preguntas que deseen formular. Gracias. ¿Qué acogida han tenido estas propuestas que nos ha desgranado por parte del presidente del Gobierno? No sé si hay alguna que vaya a ser posible en próximos meses. Bueno, el presidente del Gobierno hoy ha sido en su segunda intervención más lacónico que en otras ocasiones. Ha durado escasos minutos su segunda intervención. Es verdad que había hecho puntualizaciones a determinados presidentes autonómicos. Pero, bueno, se ha remitido al trabajo que tenemos que realizar en los próximos meses. Y decir que algo importante, que la conferencia o, mejor dicho, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se va a convocar en el mes de septiembre. Quiero aprovechar también esta pregunta que usted me hace para recordar algo que creo que ya ha salido a los medios de comunicación, que es la invitación que nos ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid para reunirnos el próximo lunes, al presidente de Castilla-La Mancha y a mí, como presidente de la Junta de Castilla y León. Lógicamente estaremos acompañados de la consejera de Sanidad y la consejera de Educación para tratar temas comunes de colaboración y de cooperación en estos ámbitos. Sí. ¿A esa reunión va a llevar alguna propuesta concreta o alguna petición concreta a la Comunidad de Madrid? De cara, sobre todo, supongo que al comienzo del curso y a la preocupante movilidad que ya ha transmitido la consejera de Sanidad. Sí. Como saben ustedes, dentro del ámbito ordinario de relación entre el Gobierno de España y comunidades autónomas, que por su cercanía el virus no entiende fronteras administrativas, ha habido distintas reuniones. Esta semana ha habido una reunión en muy buen clima de colaboración y de coordinación entre el Gobierno de España, o mejor dicho, el ministro de Sanidad, con la consejera de Sanidad de Castilla y León y el consejero de Sanidad de Madrid y de Castilla-La Mancha. Pues en ese espíritu de colaboración y de mejora y de compartir necesidades y planteamientos, pues es con el espíritu con el que vamos a acudir. No llevamos ideas prefijadas, simplemente, bueno, pues yo creo que hay algo fundamental. Aquellas personas que son positivas o sospechosas de ser positivas, pues, por ejemplo, desde luego debemos tomar todos conocimiento que se impida su movilidad y que no salgan de casa, lógicamente, ¿no? Y ahí tenemos que emplearnos todas las administraciones, no solo en el ámbito autonómico, sino entre las distintas comunidades autónomas. Algunos presidentes autonómicos, entre ellos el de Castilla y La Mancha, se han mostrado muy beligerantes por la situación de Madrid. No sé si desde Castilla y León quieren que se limite la movilidad, como plantearon durante la primera parte del estado de alarma, y si en la conferencia se ha comentado que se pueda confinar Madrid. No, no se ha hablado de eso. Creo que el anuncio de la reunión que vamos a tener el próximo lunes entre la Comunidad de Madrid, de Castilla y La Mancha y nosotros pone ya la respuesta a lo que usted me está preguntando. Yo creo que ese espíritu de colaboración y de coordinación es fundamental y creo que es la mejor manera para afrontar los problemas que podamos tener, como los que usted está comentando. Sí, ha vuelto a pedir la colaboración de los ayuntamientos. Quería preguntarle su opinión cómo valora este cruce de declaraciones entre el vicepresidente de la Junta, el señor Igea y el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, y lo que dijo ayer el vicepresidente sobre que Valladolid entendería mejor la situación si hubiera cuatro mil ataúdes en la Plaza Mayor. Mire, yo le voy a decir dos cuestiones. A mí saben que no me gusta entrar en polémicas ni en cruces de declaraciones. Yo lo que sí puedo decir es que creo que el vicepresidente de la Junta y la consejera de Sanidad han sido la punta de lanza en la lucha contra la pandemia, que su trabajo, todo su trabajo ha salvado muchas vidas en esta comunidad autónoma, que es algo que deberemos también reconocer en su momento. Y tengo que decir que, en este sentido, yo pido a los ayuntamientos la misma colaboración que nosotros ofrecemos al Gobierno de España. No estamos pidiendo nada distinto. Por supuesto, yo he sido alcalde y entiendo que cada alcalde debe tomar sus propias decisiones pensando en lo mejor para los vecinos. ¿Qué es lo que ha hecho la Junta de Castilla y León? Ha puesto en un plato de la balanza de la justicia la vida, la salud, la seguridad de las personas de Valladolid y, en otro, pues otras cuestiones como las que se ha planteado, actividades culturales, celebraciones, encuentros, etcétera. Para nosotros, independientemente de lo que decía la justicia, que ya ha habido dos resoluciones judiciales dándonos el respaldo, creemos que es mejor, en este sentido, hacer un esfuerzo por defender la vida, la salud y la seguridad de las personas. Y yo no tengo nada más que decir a este respecto. ¿Usted ayer, cuando conoció estas declaraciones del vicepresidente de la Junta, le gustaron? ¿Se sintió cómodo con esa comparación que hizo? Sí, pero, mire, no estoy yo aquí para hablar de un hecho puntual o unas declaraciones concretas. Lo que sí puedo decir es que al ayuntamiento de Valladolid tuve la oportunidad, hace más de dos semanas, de trasladarle la preocupación, la preocupación que teníamos desde la Junta de Castilla y León por la evolución epidemiológica y sanitaria. El ayuntamiento de Valladolid y al ayuntamiento de Salamanca, de manera conjunta, a tres metros de esa puerta, y le hablamos incluso de medidas todavía mucho más complicadas y complejas. Estas decisiones nada tienen que ver ni con agravios territoriales ni con colores políticos, porque las mismas medidas que estamos tomando en Valladolid son las mismas medidas que estamos tomando en la ciudad de Salamanca. Son ciudades distintas, ciudades hermanas, ciudades queridas para todos y que tienen alcaldes de colores políticos distintos, como bien saben ustedes. Sí, sobre este mismo tema, yo no sé si considera que han estado a la altura las declaraciones de Francisco Igea, que no deja de ser el portavoz de su Gobierno. Me vuelvo a remitir a la pregunta que me ha hecho usted, a la que me ha hecho su compañera, mi respuesta sigue siendo la misma. ¿Han estado a la altura? ¿Sí o no? Ya le acabo de contestar a la misma pregunta. Eso no es contestar, presidente. Pues mire, si usted considera que no es contestar, pues ¿qué quiere que le diga? Sí, sobre otra cuestión, le quería preguntar por la vuelta al colegio. Hasta el momento se ha realizado la prueba serológica al 50% del profesorado. No sé si todavía hay margen, no es casi un margen que hay para realizar al 50% restante, ya que en algunas provincias como en León se comunica que todavía no han comenzado estas pruebas a ninguno de los profesores. Sí, bueno, todavía quedan bastantes días para el inicio. Incluso hay muchos profesores que su actividad docente empezarán bien entrado incluso a finales del mes de septiembre. Como saben ustedes, el inicio del curso escolar empieza el 9 para educación infantil y primaria, luego empieza secundaria y parte de FP, el 14 y bachillerato y luego el 21 también, ¿no? Con lo cual tenemos margen y estamos metiendo prisa, por supuesto, para que no solo el personal docente, sino el personal administrativo que trabaja en los centros cumpla con…, vamos, no cumpla. Cumplamos nosotros con la realización del test. Sí, sobre lo que van a tratar en la reunión de lunes con Madrid y Castilla-La Mancha. Esas medidas de coordinación se refieren al ámbito social, digamos, porque en el caso de la movilidad, ¿quién tendría que tomar esas medidas? El Gobierno. Por ejemplo, ayer se habló de cómo iba el AVE, de que se podrían incumplir las medidas de seguridad. ¿En ese plano esas medidas las tendría que tomar el Gobierno? ¿Y ustedes centrarse más en lo que es la seguridad desde el punto de vista social? No sé cómo sería. Bueno, esa es una reunión que estamos trabajando en estos momentos. Efectivamente, lo que usted está planteando, el transporte colectivo, es algo que nos preocupa, la seguridad dentro del transporte colectivo, que se pueda garantizar, ¿no? Es algo en lo que vamos a insistir y, como bien dice usted, es una responsabilidad que compete al Gobierno de España y que, desde las comunidades autónomas, vamos a ver de qué manera podemos mejorar los protocolos de actuación en las zonas fronterizas, igual que estamos actuando en otros ámbitos de nuestras propias competencias. Muchas gracias.